Hola que tal, bienvenidos a mi canal que también es su canal el día de hoy les traigo esta recetita maravillosa vean nada más buenísima, es una tinga de pollito vamos, bueno aquí se la estoy presentando como una tostadita pero ustedes la pueden comer como a ustedes más les guste entonces se me antojó mucho, es uno de mis platillos favoritos entonces pues bueno, dije ¿por qué no verdad? entonces pues bueno, vamos a enseñarles como se prepara la verdad queda muy muy buena entonces los invito a que me acompañen a ver como se hace vamos a verlo bueno, para empezar necesitamos una pechuga yo aquí la tengo partidita a la mitad y la puse a cocer en agüita con sal, ¿sale? es lo que vamos a utilizar también vamos a ocupar una cebolla una cebolla grande porque a mí no me gusta ponerle tanta cebolla no quiero que sea tinga de cebolla, ¿verdad? es tinga de pollo y pues lleva un poquito de cebolla, ¿vale? entonces una cebolla ya será cuestión de su gusto personal, ¿sale? tengo aquí un kilo y medio de jitomates son aproximadamente son tres, seis, siete, ocho son nueve jitomates, ¿sale? media cucharadita de consomé de pollo en polvo sal al gusto y medio vasito de agua bueno, pues aquí ya tengo mi pechuguita desmenuzada así es como la vamos a necesitar y bueno, vamos a comenzar con la cebolla vamos a quitarle esta parte de la esquinita y vamos a quitarle la primera capita que es como una telita esa no la vamos a usar, ¿sale? entonces la quitamos se la retiramos para poder empezar a hacer rodajitas, ¿sale? ahí va esto traten de hacerlo esto de la cebolla en un lugar ventilado porque los ojitos se empiezan como que a llorar aquí vamos con la primera ay, perdón que haya cortado la toma pero sí me tocó sacar unas lagrimitas por eso les digo cuidado con la cebolla este que les dé airecito en sus ojitos porque sí, este sí, esta cebolla siempre hace llorar entonces bueno, la partimos así finamente de esta forma toda, toda la cebollita ¿sale? ya pues si a ustedes les gusta con más cebolla pues le ponen puede ser otra mitad de cebollita otra cebolla entera no sé a mí la verdad me gusta más este nada más un toquecito de cebolla y que tenga más pollitos ¿sale? esto ya es al gusto de cada quien entonces pues bueno así más o menos va quedando así vean y pues bueno aquí tengo mis jitomates los voy a separar la mitad bueno unos que serán cinco yo creo cinco voy a dejar de un lado y cuatro del otro ¿sale? estos los voy a poner en el licuador estos cuatro y estos cinco los voy a picar entonces vamos a comenzar a picar estos cinco que tengo aquí en cuadritos ¿sale? los vamos a picar en cuadritos pequeñitos medianos si no quieren que se que quede tan tan presente el pedacito de jitomate en la tinga pues los hacen más pequeñitos o la otra opción es que la otra mitad yo la voy a licuar entonces ustedes pueden licuar todos absolutamente eso ya será a su gusto aquí yo voy a picar la mitad y la mitad como les decía la licuadora así es como como a mí me gusta más ¿sale? entonces bueno aquí están los cuadritos bueno aquí ya está mi jitomate picadito y acá tengo los otros cuatro que vamos a licuar muy bien pues vamos a quitarles esta partecita de la esquina como que la colita y vamos a partirlos un poquito para no forzar tanto la licuadora ok en cuatro partes está bien si está muy pequeñito pues nada más a la mitad y ya con eso está bien para que se licue ok de esta forma ay no desde que desde que vi la tinguita se me antojó muchísimo hacer tinga 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 a mí me gustan mucho las tostadas de tinga de pata no 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 son son deliciosas un cremito y queso bueno pues aquí ya están los jitomates en la licuadora vamos a agregar el agua el medio vasito de agua la media cucharadita de consome de pollo en polvo ahí va y sal al gusto más o menos es un poñitito pequeño vean esta cantidad ok ahí está cuidado con la sal sale pero va a estar perfecto para la tinga vale aquí ya la apagamos y vean ya quedó aquí está muy bien vamos a poner un recipiente en el fuego fuego medio y le vamos a poner un poquito de aceite sale este aceite lo vamos a distribuir por todo el molde ok vamos a dejar que se vaya para todo el molde y vamos a dejarlo que se caliente un poquitito vamos a empezar a agregar la cebollita ahí va toda tarán ok ahí está ya toda vamos a vamos a comenzar a moverla para que se vaya cociendo la cebollita se tiene que acitronar que es que nos quede transparente y muy muy suavecita esto nos va a tomar más o menos unos 15 minutitos para que ya esté lista la cebolla bueno aquí ya pasaron unos 5 minutitos voy a agregar un chorrito de agua aquí a las cebollitas y voy a revolver sale esto para que el agüita permita que saque más juguito la cebollita y también se cocine más rápido muy bien aquí ya pasaron otros 5 minutitos vean ya empieza como que a hacerse más aguadita vean ahí está pero todavía le falta todavía está durita no está todavía totalmente clarita clarita entonces bueno voy a agregar en este momento el jitomate picadito y también voy a agregar el que licuamos sale entonces los dos de una vez aquí va bueno aquí revolvemos bien 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 integramos la cebollita con el jitomatito y aproximadamente esta mezcla va a estar unos 15 minutos 20 minutos este cociéndose y más o menos al término de ese tiempo ya va a estar listo sale bueno vamos a moverle aquí vean ya pasaron 10 minutitos ya está hirviendo y todo entonces así se va a empezar a deshacer el jitomate que tenemos picadito se va a empezar a deshacer y el que molimos pues va va a estar ahí este ayudando a que se que se coza el mejor la cebollita y el otro jitomate así lo vamos a dejar y le vamos a estar moviendo no muy seguido aquí vamos a rectificar el sazón vamos a probarlo es el momento de agregar sal no esta está perfecta no necesita nada también aquí le podrían ya agregar unos chilitos en caso de que les guste picante en mi caso no porque tengo niños entonces nada más así con puro jitomatito y pues bueno si les falta sal es lo que les decía más vale que les falta a que les a que se pase entonces pues sería el momento de agregarle otra poquita de sal y no pasa nada sale entonces pues bueno aquí ya está ya está la tinga más este la cebollita ya como que más aguadita vamos a agregar el pollo pasaron 15 minutitos sale entonces a los 15 minutitos ya estoy agregando el pollo así seguimos revolviendo revolviendo para integrar bien el pollito con el jitomatito y la cebolla sale entonces vean el caldito es suficiente vean aquí ahorita también me falta agregar un poquito de pollo pero vean tiene caldito y todo bien rico entonces bueno está está muy bien las cantidades entonces aquí está lo que me falta de pollito vean aquí está lo vamos a integrar muy muy bien sale ahí huele bien rico pues bueno miren vean que tal aquí ya hirvió otra vez ya pasaron otros 5 minutillos vean que rico ay ya huele bien delicioso ya con el pollito pues bueno aquí está vean ya está casi lista ya casi le voy a apagar a la lumbre vean esto que rico y pues bueno tarán aquí ya está vamos a poner una tostadita a mí se me antoja con tostadita entonces de que le apague la lumbre pasaron otros 5 minutitos más y le apague la tapé y ya la dejé hace un ratito y ya estuvo perfecta aquí está miren riquísima vamos a ponerle pollito tinguita de pollo aquí a la tostadita con crema que rico ahí va ya me la quiero comer ya me la quiero comer de veras hagan esta recetita este queda muy rica está bien fácil entonces pues pues haganla vale y quesito ay aquí yo tengo quesito mezcla de panela con con doble crema que de hecho el panela es más sano pero pero bueno aquí ustedes pueden elegir el que más les guste pues pues bueno aquí está la tostadita vean nada más esto quedó deliciosísimo vean no está buenísima vean esto vean esto cremita por aquí quesito por allá y el pollito bien delicioso sale entonces por favor no olviden suscribirse regalenme un dedito arriba si les gustó el video suscríbanse de verdad para que no se pierdan ninguno de los videitos que voy a estar haciendo para ustedes muchísimas gracias por ver mi video cuídense mucho bye bye y y Gracias.